¡Ay, qué absurdo! Y, fíjate que un hombre le dijo a don Enrique Peña Nieto, oiga, quiero platicar con usted. Y le dijo, no, ¿qué le pasa? Oiga, pues es que yo, Nel Pastel, le contestó. Yo creo que sí le entendió, ¿verdad? Yes. Sí. Yes. El presidente Enrique Peña Nieto dijo públicamente que su gobierno no recibirá a Enrique Capriles, que es el que se le anda haciendo a Maduro de pleito ratero. No lo he de recibir porque es claro que el gobierno de México ha reconocido al gobierno formado en Venezuela. No podemos ser parte de un conflicto interno, ni tomar posición dentro de un conflicto interno. Capriles y miembros de la oposición en Venezuela están viajando en varias naciones de América Latina para denunciar lo que ellos creen que está mal hecho y pedir alianzas a fines de mayo funcionarios venezolanos visitaron México para reunirse con legisladores y solicitarles el apoyo. Pero no, 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 fueron recibidos tibiamente. Bueno, quizá el panismo sí lo hubiera recibido, pero esos tiempos ya pasaron. ¿Qué fuerza tiene ahorita el panismo sí? Tienes razón. Ya pasaron sus tiempos porque está hecho pedazos y a la greña aprovechando algunos detalles para seguir lanzándose el lodo, desprestigiándose. Y sobre todo Fox no vacilaba en intervenir en los asuntos internos de otros países, ¿no? Pues si no se alcanzó la idea de ir a organizar las elecciones, ¿quién sabe a dónde? No, hombre, intervenir para solucionar el pleito que traen desde hace tanto tiempo las dos Coreas. Y también en Israel y en Palestina, todo, para todo tenía solución. Fórmula. Que él resolvería en 15 minutos. 15 minutos el conflicto de Chiapas. No, pues no. Era un soñador. Y deben tratarse con mucho cuidado, con mucho tacto a este tipo de relaciones. Porque ya ven el desbarajuste que provocó que Calderón recibiera a un invitado indeseable para China. Al Dalai Lama. Así es. Le dio recepción oficial y luego China, pues... Aparentemente no pasó nada, pero no hace más que cortar líneas de intercambio comercial y cultural. Y Beto a saber de qué más. De la Jardín Balbuena. José Luis Barba Cervantes, 60 años. Tantas tragedias, tantos problemas, tantas situaciones engorrosas. Y el presidente de viaje. Conociendo todo el mundo. Ninguna solución a los problemas. Falta de ética profesional e ignorancia de nuestros gobernantes. Es un país deshabituado al orden y sin carácter propio. Deshabituado. No, no, creo que está mal empleado el término. Pero ya está aquí el presidente. Sí, pero son como los reyes o los príncipes. Empiezan una vez nombrados las fiestas. El boato, el reconocimiento, el... Y eso satisface más que nada a un ser humano. ¿Qué se va a poner a resolver problemas? Primero a lucir como el niño que estrena zapatos, ¿no? Primero mostrarlos, brincar charcos, esperar a que se los pisoteen. Y ya después a darles un uso normal. Sobre todo porque le pasa como a cualquiera. Mire, uno sufre del metro, del transporte público, de las calles. Pero empiezan a tener coche y se olvida uno de eso. O sea, así les pasa a ellos. Sí, ya no existe. El mundo feo. Ya todo es un mundo padrísimo. Mira qué inocencia. Marcelo Ebrard retó al presidente Enrique Peña Nieto a hablar, a discutir, a debatir sobre la inversión privada en Pemex. Sí, chucha, cómo no. Tienen que levantar la mano y decir, aquí estoy. Ah, bueno, eso sí. ¿Y por qué no la levanta y dice, la zona rosa pasó esto? Ajá. O las construcciones de Céfiro, bueno, ¿qué más? O la gasolinera. Sí las autoricé. Y estuvo así el asunto, porque estaba legal, no estaba legal. A ver, yo creo que eso es más interesante, ver qué herencia le dejó al señor Miguel Ángel Mancera. Sí, pero él no quiere ser nuevamente jefe del departamento del DF, quiere ser, quiere el puesto del que está retando. Yo creo que sus sueños ya terminaron hace un buen rato y sus oportunidades también, pero él tuvo la culpa cuando se trataba de definir quién iba como candidato, si López Obrador o él, él cortés, gentil y cobardemente, le dijo al otro, pasa tú primero. Sí, 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 más, porque nunca tuvimos realmente un seguimiento de las votaciones al interior del partido, de los simpatizantes de estos, y no quiso, no quiso, dijo. Bueno, una y una, pero sorpresa, al que le cedió el lugar, tampoco la hizo en esta elección, y después de todos los antecedentes que vamos reuniendo, pues han ido restando todos los partidos, no es el PRD, que quede claro, todos, pero hoy por hoy el poder está en el PRI.